machete o no has firmado para mi hay que jalarlo de ver su casa es la he sacado bájate mochilas no voy a tener trauma a tu hermano vendemos la carne a tu hermano ¿Qué es lo que se ha grabado? ¿Por qué se ha demorado tanto? Ya decimos que vamos a sacarlo en la bola. Estamos batallando con la bola. También fuerza para mierda. No hay que sacar uno solo. No se canse. Pero si lo vamos a sacar, lo vamos a matar. Su cabeza pesquita. ¿Quién lo quiere? Vendete, huevón. Una luca, huevón. Rápido, huevón. Aguanta regresando. Deja, deja, mierda. Ahí, huevón. Si vayas adentro. Está regresando. Che, de adentro. Ahí ya está la cabeza, mire. Allí ya está allá. Allí ya está allá, mire. Puta, parece que eres húngaro, ya ves. ¿Te dices o no? Acá las huellas no miras. Ahí ya está. Ahora va a tener un trauma psicológico la bola. Ahí lo quedas. Ahí lo quedas. Eh. Eso me he soñado una tremenda. No, no, no.